Buenos días, este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 12 de octubre de 2022. Campaña contra el gobierno manipulando información sobre el programa Pegasus y el espionaje a periodistas. En la última semana se ha desatado una campaña con mentiras de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador espía a opositores. A partir del domingo 2 de octubre Aristegui Noticias publicó una nota con el título hashtag Ejército Espía, los casos de Pegasus en el sexenio de López Obrador. Según la publicación Citizen Lab, dependiente de la Universidad de Toronto, Canadá, comprobó que se espiaba los teléfonos de dos periodistas y un activista en México, pero nunca señaló que fuera una responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. El informe se presentó como una investigación de la Red de Defensa de los Derechos Digitales con Animal Político, Aristegui Noticias y la revista Proceso. El análisis técnico forense no señala, ni siquiera sugiere que Sedena u otra institución haya espiado los teléfonos móviles durante el actual gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Aristegui Noticias, Animal Político y después muchos medios más publicaron el reporte y difundieron la versión de que es el Ejército el que espía con el programa Pegasus a periodistas y a defensores, lo cual no es verdad. Pero el Universal, Excelsior, Milenio, Eje Central, Animal Político, 24 Horas, entre muchos, muchos, muchos otros medios, difundieron notas, la misma afirmación que, como dije, es falsa. Sin embargo, la revista Contralínea publicó el documento original en donde Citizen Lab reconoce que no puede definir quién espió a los periodistas. Dice, evaluamos con alta confianza que estas personas fueron hackeadas con el software espía Pegasus. En este momento, los datos técnicos disponibles para estos casos recientes de 2019 a 2021 no nos permiten atribuir el hackeo a un cliente de Ensogrup en particular. Es decir, no se comprueba que el gobierno federal o la Sedena espiaran con el programa Pegasus a dos periodistas y un activista. Pero en esos días arreció la campaña en contra de la administración del presidente López Obrador con la denuncia del espionaje, aun cuando esta no es verdad. Además de medios nacionales e internacionales, hasta la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU cayó en el error de denunciar el supuesto espionaje a opositores, activistas y periodistas, lo cual es falso. En 2017, vámonos un poco más atrás, un estudio de Citizen Lab, dependiente, como dijimos, de la Universidad de Toronto, Canadá, arrojó que muchos sectores de la sociedad civil mexicana fueron atacados con el software espía, incluidos periodistas de investigación, abogados de víctimas, grupos anticorrupción, legisladores e investigadores internacionales. Se comprobó, ahí sí, que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sí usaron Pegasus para espiar. Y como dato adicional, existe una investigación abierta en la Fiscalía General de la República debido a que a través de Pegasus un particular espiaba funcionarios del gobierno federal. Hoy estamos en medio de una campaña de noticias falsas, medias verdades manipuladas para atacar el gobierno, que si Pegasus, que si las filtraciones de guacamayas, que si los testimonios de ataques sin prueba alguna. Y es que ahora toda supuesta filtración, trascendido, documento o noticia falsa se lo atribuyen al hackeo de guacamayas. Pero llama la atención poderosamente que la cobertura masiva y la avalancha de notas sea tanta y la coincidencia de mensajes en redes. Como un ejemplo, tenemos la cuenta a la que atribuyen a los activistas y el mensaje de Chumel Torres, que son casi idénticos, veamos en la pantalla, a la cuenta que se le atribuye a guacamayas, dice, Sedena tendrá su propia aerolínea, ahora los militares van a hacer todo, menos buscar al narco. Los avances hacia la militarización es evidente, hashtag México despierta. Y luego Chumel Torres publicó, ahora la Sedena tendrá su propia aerolínea, la 4T pone a los militares a hacer de todo, menos perseguir al narco. Una coincidencia, después la cuenta, la supuesta cuenta de guacamayas fue suspendida en la cuenta, en la red social Twitter. Pero bueno, toda esta información que se ha dado a conocer de las filtraciones de guacamayas de los correos de la Sedena ha sido manipulada, acomodando las versiones para golpear al gobierno federal, al presidente de la república y muy lamentablemente a su familia, pero también a funcionarios de su gobierno. Aquí no acaba, porque tenemos otra de espías. Se desinforma por acuerdo firmado con Rusia. La periodista Dolly Esteves, quien trabaja como corresponsal independiente en Washington y también colabora con el portal de noticias Aristegui, publicó a partir del 8 de octubre una serie de textos, muchos textos, a través de la cuenta de su red social Twitter, en los que acusa al gobierno mexicano de firmar con Rusia un acuerdo por el cual se instalaría en territorio nacional el sistema satelital GLONASS, el cual, según Esteves, se utiliza para espiar. Pero ella no se queda ahí, vuela más alto cuando escribe. Escuchen bien. La 4T está ayudando a Rusia a lograr lo que la URSS no pudo en la Guerra Fría, lo cual parece una teoría conspiratoria digna de un podcast de misterio en Spotify. Pero esto es falso. El 28 de septiembre de 2021, antes de que Dolly Esteves publicara a través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su organismo descentralizado, la Agencia Espacial Mexicana firmó un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y la Federación de Rusia sobre cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos, como la aplicación práctica del equipo espacial y de las tecnologías espaciales. Ese mismo tipo de acuerdos han firmado países como Estados Unidos, pero eso ocurrió antes de la guerra con Ucrania. Actualmente el acuerdo se encuentra en proceso de aprobación y no ha entrado en vigor, tanto en México como en Rusia. Es importante señalar lo siguiente, el documento suscrito no contempla acciones relacionadas con el sistema mencionado por Esteves, ni existe previsión de que pudiera ser incluido en un futuro cercano. Pero bueno, ya sabemos que muchos medios de comunicación y agencias de información dieron vuelo a la noticia falsa. La periodista fincada en Washington sí se lanzó en campaña contra el presidente López Obrador y el gobierno de México con este pretexto. Aquí vemos en la pantalla una serie de tweets que no pararon, atacando y mintiendo, por supuesto. Y bueno, les dejamos esta última noticia que nos pareció una verdadera joya. Video fake por segunda vez, el tren que llegará a la IFA. Aquí mostramos un ataque burdo que se repite ahora por el economista conservador Mariana Esquiteno y columnista del Universal, bueno, él es columnista del Universal, quien publicó un video con el supuesto montaje que se hizo de un recorrido por el tren que llegará al aeropuerto de Santa Lucía y que hizo el presidente. Pero como es temporada de noticias falsas, aquí se los dejamos. El nuevo aeropuerto, el general Felipe Ángeles. Miren, vamos a entrar y me acompaña mi asesora. El gobernador del Estado de México, la jefa del gobierno, el señor Vallejo. Jesse, del actual Estado Mayor. Llegará el secretario de la Defensa, el secretario de Comunicación y otros servidores públicos. Todo esto es el aeropuerto. Imposible no reírse. Bueno, pero esta noticia no es reciente, como dijimos, la desmentimos el 8 de diciembre de 2021 y esta noticia originalmente fue propagada por el expresidente Felipe Calderón, Emilio Álvarez y Casa, el Frente Cívico Nacional y la asesora del Senado, ahora sabemos que es asesora del Senado, Paola Migoya. Fue ridículo el ataque, digno de humor involuntario, pero pues de mala leche. Ahora el señor Colminsal Universal quiere sorprender al público mostrando un set de cine y la filmación de una película y lo quiere hacer pasar como un montaje cinematográfico, en el caso de la visita del año pasado del presidente Alhaifa y un recorrido que hizo por tren con una comitiva. Se los dejamos para que se rían un rato. Es cuanto, señor presidente.